Casi me muero al sentir Que no sería como yo Creía su amor Creía su cariño Casi me muero al sentir Que no sería para mí Mezquino su amor Mezquino su cariño Malo Maldito Corazón ¿Por qué corriste tan deprisa mi razón? No alcanzo a explicarte Que a veces las cosas no son así Ay, 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 corazón ¿Cómo vas a estar retorciéndote así? Deja ya de lamentar Si ya sabemos Que nunca supo ¿Cómo subirme en medio del destino? Corazón Corazón ¿Por qué corriste tan deprisa en mi brazo? No alcanzo a explicarte No alcanzo a explicarte Que a veces las cosas no son así Sufre Sufre, grita y llora Corazón Tomo el desilusión Te paso por andar Metiéndote ¿Dónde no te corresponde? Corazón ¿Por qué corriste tan deprisa? Mi razón No alcanzo a explicarte Que a veces las cosas No son así No alcanzo a explicarte ¿Por qué corriste tan deprisa? ¿Por qué corriste tan deprisa? Gracias por ver el video.